Salud, situación del coronavirus al 18 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos una persona con COVID-19, el señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. El día de ayer teníamos 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas ha cumplido el pedido reglamentario una persona que hoy pasa a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 11 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. El señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado, atendido en un centro privado desde el 7 de abril, presentó esta madrugada una complicación aguda e inesperada que, junto a otros padecimientos crónicos que ya tenía, condujo a su fallecimiento. Del 11 de marzo al día de hoy, tenemos entonces dos personas fallecidas, ambos con padecimientos previos en el contexto de la pandemia por COVID-19. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias.